¡Vamos! Buenas, buen día chicas, ¿cómo están? Hola Jessy, ¿cómo están? Buenos días Estoy un poquito demorada, pero bueno, ya llegué ¿Cómo están? Díganme si se ve y si se escucha bien Eso necesito saber que me digan Yo mientras tanto voy a ir preparando un poquito de porsche de color rosa Díganme si se ve y si se escucha bien Hola Renata, ¿cómo andan? Hola Sandra ¿Cómo andan mis chicas? Se ve bien, bueno, listo Hoy vamos a hacer Yo no voy a correr los comentarios Porque no tengo de dónde leerlas Pero bueno, díganme si ahí a donde puse la teterita se ve Hoy día vamos a hacer Ah, re bien Bueno, listo El regalo, uno de los regalos para mamá Esperen que me estoy sacando la porsche Que se me ha pegado toda Miren, esta Es una tetera Que está toda hecha De De tergopol Está calado Porque La idea era que fuera una azucarera Pero bueno Está muy Es muy poquito lo que está calado Y no iba a entrar mucha azúcar Así que bueno, quedó más o menos de 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 adorno, digamos Si ustedes la pueden Se puede cavar más Yo porque bueno, la hice ahí Y Otro error que cometí Es la tapa La tapa Si ustedes cuando la agarran Esto se cae Porque resbala Ahora le voy a enseñar Otra técnica Eh Si Ya después le voy a bajar la cámara Para que puedan ver Eh Bien Eh Le estaba diciendo Les voy a enseñar Otra técnica Eh Para que la tapa No les resbale Y no se caiga Bueno Después ahí Está toda decorada Con florcitas Ven De los dos lados Y la tapita Igual Bueno Eh Pueden hacer esa Pueden usar un frasco Bueno Yo ahora acá A mano No tengo un frasco Pero Pueden usar Esos frascos Tipos almendrados Que son Eh De base chiquita Y después se van ensanchando También pueden usar esa Yo justo Se me quebró Una taza Y la pegué Bueno No sé si se alcanzará a ver Ahí Se me quebró la taza Bueno Esta está pegada Oh La pato Esta es La pegué Con plasticola No le Puse más Ninguna otra cosa más Total Va a ir forrada Eh Pues Tranqui Pato Estoy Estoy explicando Todavía no empezamos Eh Bueno Yo utilicé esta Eh Me vino justo De 10 Que se me rompiera Porque Eh Como es una taza Acá sí Bueno Ustedes si quieren usar una taza Eh Sin que esté quebrada Como la mía Eh Bueno Yo acá Mi idea era Usarlas para poner Los saquitos de té Pero si ustedes usan Una taza que no esté rota La pueden usar también De azucarera Bueno Eh El otro tema es La tapa Yo Corté Eh Dos rueditas ¿Ven? De tergopol Del tergopol Que usamos Eh Bueno El que tiene Isopor O Yo uso Las Reciclo Los de Los electrodomésticos Bueno Ese mismo Yo no compro Tergopol Corte Dos rueditas Si ahí se alcanza A ver La tapita Eh El asa Digamos Eh Lo hice con una Pelotita de tergopol De la número uno Que le corté A penitas Un polito Y Se la pegué Bueno Este otro Disquito Que está ahí A ver Si se ve Que puse acá Es para que Cuando yo tape La tapa No se resbale Y se caiga Como pasaba en el otro Que les mostré Bueno Esto sería Toda la estructura Que tiene La taza Para esto Vamos a usar Eh La masa Que ustedes quieran Si puede ser La porce Común La porce La flexible La que es liviana Y tal Ustedes Decidan La que ustedes quieran Las que tengan Y las que usen Yo la teñí Esta La voy a hacer De blanca Aquella otra Que yo había hecho La había hecho Un color marfil Porque era más Más Viejita Digamos Con Le quería De ese efecto Esta La voy a hacer Totalmente blanca Bueno Yo ya tengo Más estirada La Estiré Más o menos Con un grosor De 3 milímetros Hola Majo Gracias Chicas Por acompañarme Siempre Siempre Presente Es mi grupo Bueno Miren Yo acá Ya la estiré La voy a Amar Un poquitito Más Bueno Una vez Que ya la tengo Estirada La que quiere Eh Pega con agua Pega con Adhesivo Vinílico Con lo que Ustedes Estén Acostumbrados A Pegar Yo pego Con agua Eh Tengan la precaución De que cuando Destinen la masa Que les alcance A dar vuelta A envolver Toda la taza ¿Ven? Bueno Vamos A empezar Bueno Yo acá ya tengo La masa A mi me llega Acá tengo Voy a rociar Un poquito Esparzo bien Y bueno Ahora Como esta Tazita Ya tiene La asa Yo no la tengo Que hacer Entonces voy A empezar Acá Voy a hacer Mi unión Porque yo Después tengo Que forrar Eso A ver Ahí Ah Esperen Las voy a Abajar un poquito Más Para que ustedes Vean Más o menos Lo que yo estoy Haciendo Ven Ahí Yo Ahí Y siempre Tengan la precaución Que les quede Masa De este lado Tanto Como de este otro Una vez Que yo ya Tengo Ahí Ubicada Ven Voy a venir Esto No lo voy A pegar Mucho Porque después Lo tengo Que unir Voy a Envolver Mi taza Ven Ahí Y Con la Tijera Que Acá está Voy a cortar Esto Que me Queda Ven Ahí Entonces Ahora Ahí Ven Junto Ahí Me faltó Pero no Me importa Yo ahora Cuando Cuando Esfume Todo Voy a Terminar De llenar Ahí Vale Ven Ahí Me quedo Vamos Acá Abajo Ven Acá Con una Esteca La que tiene Palito Chino Lo uso El palito Chino Yo como No tengo Palito Chino Tengo Este Tiene Que ser Ven Una Esteca De estas Redonditas Van A unir Bien Ahí Ven Si les Hace Falta Humedecer Con una Toallita Lo humedecer Y Hola Erika Bienvenida Ven Ahí Está Esto Lo llevo Todo Acá A la base Ven Con Con una De esta Bueno Yo No uso Uso esta Ven Con una Cuchillita De estas Voy a cortar Siempre Siempre Del lado Mío Del lado De acá Para allá Voy a Arrastrar Ven Así Esto Hace De que La porce Se adhiera Bien A los Bordes Y Después No se Cuando la porce Se seca Que busca contraerse No se me va a despegar Ven Ahí está Le paso Siempre Lo suavizo Con la Almohadilla De mi mano Bueno Ven Ahí Me quedo Acá Después Va a tapado Así que No se hagan Muchos Problems Bueno Acá Pego Bien Me Fumo Bien Se me está Seca No la porce Pero bueno Bueno Acá Lo mismo Acá Voy Juntando Toda la porce Voy apretando Para que se vaya Que se vaya Pegando Bien Bien Y vuelvo A hacer lo mismo Con esta Esteca Limpia Si o si Ven Voy apoyando Y voy cortando Ven Si viste Sandra Justo se me rompió La taza Y digo Bueno La tenia guardada Y digo Algo voy a hacer Y bueno Justo salió Este proyecto Y Lo hice Y de paso Les paso La idea Bueno Ven Ahí Me quedo Todo esto Ven Voy a A pasar Bien En prolijar Se me traba La lengua Y Bueno Miren Ahora Voy a suavizar Porque quedo Toda Llena De dedos Bueno Ustedes La acaricien Bien La suavizan Bien Eligen Un lado Bien Bonito Yo Lamentablemente La voy a seguir Tocando Así que Va a quedar Marca Después La La Tomo Bueno Ven Ahí Como me queda Hasta ahora Está todo Entendido Todo bien Necesitan Preguntar algo Quieren saber algo O está todo Todo entendido Está ahí Bueno Acá me queda Media Media Marcada Bueno Después Cuando Lo que es Por si Common Después Cuando Se vaya Secando Las marcas Se le van A ir Cuando Se empiece A estirar La voy A dejar Así Bueno Ahora Voy a estirar Masa Para cubrir El asa La agarradera Digamos Voy a hacer Un rollito Yo no les doy Peso Chicas Porque Bueno No todas Van a hacer La misma taza No es lo mismo La taza Que el frasco Lo va a ir viendo Pero No usé Mucho Por si Habrán sido Más o menos Como Una Esferita Número 6 Más o menos Del volumen De una esferita Número 6 Obvio Que les va a quedar Masa Porque Tienen que estirar Y todo Esta está Tenida Blanca Así que Bueno No No les va a quedar Mucha Mucha masa Pero más o menos Una esferita Número 6 Les va a alcanzar El volumen Miren Ven Acá Me queda La asa Esa Yo estiré Masa Ven Así Bueno Voy a Prolijar Acá Voy a mojar Un poquito Esto no es Mucha ciencia Chicas Bueno Miren Ahí Ahí Creo que ahí Van a ver Miren Ven Lo entro Acá Me esperen Que voy a medir Más o menos A ver Ahí Si Por ahí Porque si no Como que es Mucha masa Ven Voy a Poner Esto Acá Dentro Del asa Ven Ahí Voy a Pasar Esto A ver Ahí Porque me parece Que esto es mucho Sigue siendo mucho Ahí Bueno Ven Yo lo que quiero Es pasarlo Quiero ver Acomodarlo Para que ustedes vean Ven Como lo puse Ahí De frente Así Bueno Entonces Con esto Hago así Ven Lo envuelvo Lo envuelvo Y Voy pegando Voy haciendo Como esta Gruesita La masa Lo voy a ir Haciendo llegar Ven Ahí Quedaría Ustedes Lo van a hacer Con más Tiempo Yo No me lo voy A poner Hacer Porque si no Les voy a Quitar Mucho tiempo Se va a hacer Muy largo El video Todas estas Imperfecciones Con un poquito De agua Lo Lo van Fundiendo Todas las Uniones Para que quede Todo como una sola Pieza Está Bueno Acá lo mismo Todo bien Bien Ahí La que no tenga Taza Y tenga que Hacerlo Con un frasco Bueno Les enseño Van a tomar Bueno Depende la medida Del Del frasco Que tengan Pero la idea Es esta Voy a tomar Un pedacito De masa Voy a hacer Una esferita Sin grietas La que tiene Yector Usa el de Yector La que no hace El rollito A mano Hacen un rollito Si quieren Acá Le hacen Una vueltita Ahí Ven Yo se los voy a mostrar Acá Este no tiene nada Este está hecho El rollito Y pegado Nada Pero para que les quede Más Más lindo Pueden hacer Ahí Un rollito Lo enroscan La punta Y lo pegan Ahí Y ahí Ven Así Les quedaría Para los que Van a hacer Con frasco O van a reciclar Alguna otra cosa Que no tenga La agarradera Como tiene En mi taza Bueno Para el piquito Voy a tomar Una esferita Del volumen De una esferita Tres También Voy a hacer Una esferita Sin grietas Voy a estirar Haciendo un choricito Como una lágrima Ven De acá Está más Finita Y de acá Más gruesita Le voy a hacer Este movimiento Así Ven Acá Voy a pellizcar Ven Ahí Y de este lado Voy a pellizcar Para el otro lado Ven Y le voy a ir dando base Ven Ahí Bueno Eso sería Ahí Va a ir pegado Más o menos La misma distancia Donde está La La agarradera Ven Ahí Va a ir El piquito De la taza El piquito De la taza El piquito De la tetera Ven Bueno Así Lo van a pegar Bien Lo funden Y Les queda Bueno Yo ahora No lo voy a hacer Porque Me va a quedar Todo Todo Voy a esperar Pero más o menos Así es la idea Ahora Ahora lo voy a dejar Vamos a pasar A forrar La tapa Voy a estirar Un poco de masa Blanca también Esto es todo forrado Chicas No es nada Complicado Lo único que tienen que Que modelar Es el piquito Después de ahí Es todo forrado Bueno Miren Voy a estirar La masa Que me alcance Para forrar Toda la La tapita A ver Yo creo que A mí me va a alcanzar Tienen alguna duda Quieren preguntarme Algo Está ahí Se entendió Todo Bueno Listo Ya estiré Masa También Más o menos De 2 milímetros 3 milímetros De espesor Esta no hace falta Que sea tan gruesa Bueno Vengo acá A mi tapa Apoyo Voy a tener Voy a tener La precaución De ahí Yo lo voy a forrar Todo junto Pero si ustedes No quieren Forrarlo todo junto Forran primero El disquito Después Forran la Esférica Y pegan todo Y después Por arriba Ven Yo esta Voy a sacar El disco De acá abajo Porque me es incómodo Después Se lo Se lo Pego De esta Bueno Ven Borro todo Voy bajando Ven Bajo todo ahí Ahí Tiro todo Para este lado Ven Ahí está Bueno Ven Así Me quedo La tapa ¿Dónde está Mi esteca? Acá está Con esta esteca De cuchillito Corto Todo el excedente Que tengo A ver Con esta Más Más Rápido Bueno Ven Me queda así Saqué todo Lo que Lo que me sobro Con esta Esteca Que es Rodillito Voy a emparejar Ven Tiro todo Para acá De acá Voy a tratar De que me quede En las orillas Prolíjito Prolíjito Porque eso Se va a ver Cuando destapen La tetera ¿Ven? Bueno Emprolijo Todo Bien Bien Prolíjito A ver Ahí está Listo Paso Para Emprolijar Ven Ahí está Ahí me quedo Esta Que yo le había puesto También la forran Y la pegan Ahí Es para que La tapita No se vaya Y venga ¿Ven? La forran Y lo pegan Eso es Lo único Que No lo voy a hacer Porque es lo mismo Forran de un solo lado ¿No? Forran así Esta parte Envuelven Y les va a quedar así Y pegan Las dos Ahí Yo no lo voy a hacer ahora Lo voy a dejar Bueno Miren Así Les va a quedar La taza Tetera Y ahí ¿Ven? Acá En esta Parte Si quieren Pueden hacer Un rollito De algún otro color Contrastante Y le ponen En el borde Todo Para que quede Quede mejor Yo Lo voy a hacer En la parte Después En la parte De la taza Bueno Y Acá Juegan La imaginación De ustedes Como la quieren Decorar Si le quieren Poner Flores Como esta Que está acá ¿Ven? Esta tiene Hechas florcitas A mano O la que tiene Cortante Le pone Cortante Le pone Corazones Le hace Pintitas Eso Queda A criterio De ustedes Yo Les doy La base Y ustedes Super Super Como siempre Bueno Gracias Reina Ustedes La decoran Como ustedes Quieran Yo les di Más o menos La idea La base La decoración La hacen Ustedes Como quieran Así que Bueno Chicas Espero Que les haya sido útil Que les sirva Si tienen alguna duda Alguna pregunta Me la hacen Después de Cuando termine el video Y si las puedo contestar Tienen mi facebook Mi instagram Mi página Es lore Mi facebook personal Es lore lorena Y mi página Es lorena Porcelana Fría Y el instagram Igual Así que bueno Chicas Les agradezco Que me hayan Acompañado Y Que salgan Muchas teteras Nos vemos En alguna Otra clasecita Y Les mando Un besito A todas Y muchas gracias Por haberme Acompañado Besos a todas Chau chau